No sé si han cachado, ya va ahora, que en verdad amo los DIYs y hoy día voy a hacer uno que es una luz para que crezcan las plantitas las que todavía no son momentos de plantar, onda, no sé, los tomates, los pepinos, las berenjenas todas son plantas de mucho sol, entonces obviamente si yo las planto ahora no van a crecer y me quiero adelantar, entonces, bueno, y este es mi taller, como pueden ver, está un poco lleno de herramientas es muy desordenado, y esto solía ser Buffalo Kids, y ahora es como todos huertos y herramientas y nada, o sea, todavía están las máquinas de coser, de hecho todavía las uso pero aquí está todo, aquí hago todos mis experimentos y aquí está mi caja de semillas bueno, y este es mi nuevo experimento, que yo lo hice ayer, pero les voy a mostrar cómo se hace así, muy rápido, esta súper instalación sofisticada, eléctrica ya, es que encuentro que nunca está de más saber usar, saber hacer una mini instalación eléctrica yo aprendí ayer y fue bacán, me siento muy realizada entonces yo compré estas luces, que vienen así, pero no vienen con enchufe esto, entonces uno tiene que hacer la instalación uno mismo entonces yo compré cable, que viene de a dos ahora se los voy a mostrar dos cables van a necesitar un estornillador y probablemente uno más mini porque los enchufes tienen tornillos minis y bueno, esto es muy fácil en verdad esos tornillos que están ahí, esos disculpen mis uñas, que acabo de trabajar en la tierra, estoy asquerosa esos tornillos de ahí hay que sacarlos, ese también, y meterle los pedacitos de cable para meter el pedacito de cable, ustedes con una tijera cortan ahí la puntita hasta usted no enfoca, pero cortan la puntita y les sacan, como que despellejan el cable que les quede la pura parte como de cobre de adentro y eso lo meten adentro y después atornillan bien entonces esa parte la meten allá adentro, atornillan muy muy apretado, que quede firme y después sacan el cable y yo junté las dos luces porque quiero tener un solo enchufe entonces sacan el cable ya, entonces como yo lo tengo hecho aquí y ya lo tengo hecho se lo puedo mostrar acá aquí tienen los dos cables como si salieran de las lámparas imaginen que hay lámparas al otro lado ya, entonces lo que ustedes quieren hacer es juntarlos en un... como lo que quieren hacer es juntarlos en un solo cable lo que hay que hacer es pescar el cable que se supone que va al enchufe que es... hagamos como que es este está la pixie fuera de donde entrar y se junta con esa ya, entonces yo ahí junté mi cable el que se supone que es largo con el cable cortito hacia la lámpara y después tendría que juntar con el otro ay, no lo puedo agarrar... ahí estos dos enrollarlos y ahí ustedes ya tendrían como echar la conexión a un solo cable pero quedan volando estos dos de los lados que tienen que juntarlos ahí también enrollarlos ya, y entonces ahora lo que tendrían que hacer es aislar con mucha aisladora charán con mucha aisladora aislar ese conchito ahí ese conchito ahí y este conchito acá y después hacer un engendro con todo junto entonces aquí yo les muestro mi engendro que están todos los cachitos aislados este también está aislado y luego yo lo voy a tapar todo con esta otra bueno, entonces después de que taparon todo eso y hicieron su engendro electrónico lo que tienen que hacer es agarrar el cable que se supone que va y cortarlo de largo que ustedes lo quieran yo lo quería súper largo y llevarlo al enchufe en donde tienen las mismas el enchufe tiene las mismas tres patitas ahí adentro uno tiene que sacar ese tornillo se abre y tiene las mismas tres patitas y es así de simple después se conecta a la corriente y se ve si funciona aquí entonces yo ya di vuelta al sistema este esto es como se ve por el lado que se ve se atornilla eso y se le ponen los tubos ya entonces lo que yo quiero es agarrarlas a una especie como de techo entonces le voy a poner esta tabla debajo que me va a servir para moverla a donde quiera y trae unos ganchitos que no encuentro ya aquí están entonces esto trae estos ganchitos que se supone que los agarran por detrás a la pared entonces yo voy a medirlos ahí está mi ganchito yo tengo que medir donde van en la tabla para pegar las dos luces ya entonces con este sistema vamos a poner los los tornillos ahí en la marca y así poner cuatro ganchitos ya ahí están los cuatro ganchitos puestos esto es un taladro pero es un destornillador también esto también se puede hacer con un destornillador manual y qué sé yo no es necesario tener esta belleza y eso yo le puse mis luces y entonces esto ya queda como para poder pegarlo al techo o o colgarlo o qué sé yo y prenderlo y ponerle un timer para que alumbra las plantitas chiquititas ha llegado un impas un clásico mío hacer las cosas sin medir antes el lugar donde yo pensaba ponerlo es muy chico y mis luces son muy gordas entonces voy a tener que encontrar un lugar nuevo y no sé ya resuelto voy a usar esta cuna que es una cuna con lecho prototipo que hice con Buffalo Kids para poner las luces arriba ahora les voy a mostrar cómo ya no sé si se cacha pero apoyé la tabla arriba de la cuna y en el caso de las plantas cuando van a crecer tienen que estar pegadas aquí a la luz así que voy a tener que poner entonces no queda otra que subir las plantas en vez de bajar la luz que esa va a ser la solución por mientras como poner el ladrillo debajo o no sé así que la voy a conectar a ver si funciona y listo proyecto Grow Light listo me siento demasiado orgullosa que emoción y eso pues ahora le pongo el timer ya ahora le explico cómo funciona yo le pongo un timer al enchufe y tiene que estar prendida 16 horas diarias porque si es que o sea nunca va a igualar a la luz del sol entonces con 16 horas por lo menos esta cosa se corta con 16 horas por lo menos me aseguro de que tengan la cantidad de luz necesaria por más tiempo aunque no le llegue la cantidad de luz del sol porque eso sería imposible ¿y ven? ahí está ya entonces ahí se supone que tengo programado el timer para que se prenda a las 6 de la mañana y se apague a las 11 no a las 10 de la noche y tengo acá mi bandejita que tendría los tubos de confort bueno esas son las pocas que habían germinado o sea por eso estoy instalando este sistema porque no habían germinado casi ninguna semilla adentro de mi mini invernadero entonces las plantaría con los confort pero creo que voy a tratar con esto y las tengo ahí en la luz pero la idea es que para que estén bien todo el tiempo y no crezcan tan largas sino que más bien gruesas y fortachonas es que la luz esté así pegada pegada a la plantita por algo la luz listo ahí con las maderitas debajo les da la altura exacta a las plantitas